Primero preguntaste, profe, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo has sentido? Entiendo que aunque fue fecha FIFA, tuviste dos semanas, pues no sé qué tanto te haya servido, ¿no? Finalmente faltaron muchos jugadores y entiendo que además de las bajas que ya se han confirmado por lesión, pues llegarán jugadores casi a tiempo, muy justos para el partido del sábado, ¿no? Sí, sí, o sea, hemos trabajado muy bien estas dos semanas en algunas cosas que teníamos que mejorar, algunos jugadores ya sabíamos que no estaban porque están en fecha FIFA que les hubiera venido muy bien estar con nosotros, pero también, como siempre digo, es una alegría, un motivo de alegría que estén muchos jugadores seleccionados de Santos, y bueno, pero sí, hemos aprovechado el tiempo, hemos intentado mejorar y seguramente afrontaremos los partidos con la gran base de los jugadores que están aquí, ¿no? Orlando. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Guillermo hablando que estará del Servicio Informativo Deportes. Buenas tardes, Orlando. Bien, un abrazo a la distancia. Gracias. Profe, ya se viene la recta final del torneo, cinco fechas vitales también para muchos equipos y también para ustedes. ¿Cómo se encuentra el equipo en esta parte de poder sumar la mayor cantidad de puntos, más allá de que el fútbol lo ha tenido, pero los resultados de repente no se les han dado por ciertas circunstancias, ¿no? Se han ido puntos, pero hoy en día Santos llega fortalecido para cerrar bien esta parte del torneo, para estar en esos primeros puestos de liguilla que se han propuesto ustedes. ¿Y qué tan complicado también va a ser el partido del sábado contra Pachuca, allá en el Hidalgo, más allá de que el equipo de los Tuzo no le ha ido muy bien en casa y también está buscando retomar ese paso para poder meterse también en esos puestos de liguilla? Bueno, llega la parte más importante del campeonato, ¿no? El tramo final y después la liguilla. Lo tenemos claro. Hemos trabajado muy a conciencia, los jugadores han tenido una disposición espectacular, no solo en el entrenamiento, ¿no? Más allá de los resultados que hemos sido un poco irregulares en el campeonato, los jugadores han tenido una disposición y se han matado prácticamente en todos los encuentros, han dejado hasta la última gota de sudor, más allá que quizás nos ha faltado efectividad en algunos momentos, volumen de juego en algún otro, algunos errores que nos condenaron, una cantidad de cosas que nos han pasado y que las hemos intentado trabajar. Y han trabajado, repito, muy bien. Y tenemos muy claro que vamos a llegar en un buen momento en el partido del cierre del campeonato, esperando con mucha expectativa que se sumen los jugadores que están en distintas selecciones para ver cómo llegan, cómo están, van a llegar muy sobre la hora del partido o se van a sumar a la concentración. De hecho, están compitiendo hoy la mayoría y, bueno, pero tenemos muchísima confianza, ¿no? En lo que podamos hacer, en nuestra presentación, en nuestro estilo. Y tenemos, repito, muchísima confianza en los jugadores que han entrenado esta semana y los que les toque jugar, sea quien sea, van a dar la cara y van a, estamos seguros que van a tener un gran nivel. Y, bueno, con mucha confianza. Sobre todo el partido de Pachuca, que es el primero que tenemos y después nos enfocaremos en los subsiguientes, ¿no? Que todos van a ser complicados y difíciles porque hay mucha paridad en esta Liga, que ya lo sabemos. Pero, repito, más allá del respeto que nos merecen todos los rivales, tenemos muchísima confianza en lo que podamos hacer. ¿Qué tal, profe Almada Carveros, de Grupo Imagen y Pédico Excelsior? Bueno, tal vez. Le quería preguntar, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo para quedar dentro de esas primeras cuatro posiciones? Porque le ha tocado a usted estar en repechaje y a veces es difícil, ¿no? Estar peleando por un lugar dentro de la Liga. ¿Qué tiene que hacer el equipo para evitar esta fase de repechaje y entrar directamente a la fase de cuartos de final? Gracias. Ganar y jugar mejor con los rivales. Que no son tareas sencillas, pero uno es lo que intenta. En definitiva, hemos dejado ir muchos puntos que merecimos ganar, pero en definitiva no lo logramos. Y ahí está un poco nuestro pecado, ¿no? Nuestra efectividad. Y, bueno, en algunos partidos también, quiero ser honesto, ¿no? En el volumen de juego, por más que hemos sufrido muchos percances, pero vuelvo a insistir, la fe está intacta porque los veo entrenar, me los transmiten ellos permanentemente, veo su gana, su disposición, su entrega. En el entrenamiento y en los partidos. Y, bueno, hay mucha paridad, pero estamos completamente seguros. Nosotros no tenemos que ir más allá de nuestros pensamientos en mentalizarnos para el partido del sábado con Pachuca, que va a ser difícil, complicado, pero me vuelvo un poco repetitivo, ¿no? Con mucha confianza en lo que vamos a hacer. Y, bueno, la idea es tratar de jugar mejor que el rival, que eso nos abre un parámetro importante para ganar. Obviamente, corrigiendo sobre todo la efectividad, que es una de las cosas que nos ha costado mal. José María Garrido. Profesor, que me gusta saludarle a José María Garrido de Marca, claro, y de los deportes en Guadalajara. Como me gusta, profesor, de saludarle, a lo mejor, disculpe la pregunta, podría sonar a falta respecto, sobre todo por las circunstancias y el momento, hoy usted es técnico de Santos Laguna, resulta que en los últimos días el nombre suyo, el nombre de Almada, comienza a sonar como posibilidad, inclusive, para el próximo año, como técnico de Chivas. Yo quisiera preguntarle, profesor, si usted, se sabe que el vínculo contactual suyo está próximo a finalizar con Santos Laguna. La pregunta sería si tiene usted intención de continuar, si hay alguna plática con la directiva de Santos, con Grupo Legui, para renovar, o si en realidad no hay nada y podría ser usted considerado como opción para dirigir al Guadalajara. Gracias, profesor. Bueno, primero que nada, el haga que un equipo tan importante como Chivas se interese por nuestro trabajo, no solo el mío, sino el de mi cuerpo técnico, nuestro grupo de trabajo, que hay mucha gente que está detrás mío. Así como también los distintos intereses que hay en distintas selecciones en Sudamérica, que nos ponen muchos como candidatos de los dirigentes, como candidatos de la gente, cosa que también nos complace mucho porque son en países que hemos trabajado y en algunos que no, que no hemos trabajado, pero sí nos han tenido en consideración para técnicos de selecciones. Así que estamos muy agradecidos por ese interés. Pero hoy nosotros estamos muy enfocados en lo que es Santos, disfrutando de lo que es el club, enfocados en mejorar las cosas que nosotros debemos mejorar y compenetrados en esto. Nuestra mente no está más allá de esto, por más que vuelva a decir, cualquier entrenador se sentiría halagado por todos esos intereses de distintas selecciones y equipos que han habido, o que se rumorean. Así que más que nada eso, y lo único que sí, la corrección que le haría, es que nuestro contrato termina en cuño. Nosotros tenemos un contrato a largo plazo con el club y, bueno, como dije anteriormente, estamos enfocados o de lleno en lo que es nuestro trabajo diario. Daniel. Gracias, Carlos. Por acá, profe, de nuevo, cuenta con este tema. A lo mejor redundar un poco, pero preguntarte si ha habido acercamientos contigo o con tu agente, profe, y si tú en algún momento te agradaría. Entiendo perfectamente que hoy estás en Santos, hoy te debes a Santos, hoy quieres estar en Santos, eso está clarísimo. ¿En algún momento a ti te gustaría dirigir a la chiva? Repito, a cualquier entrenador le gustaría dirigir a la chiva. ¿A quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande? Pero vuelvo a insistir, estoy enfocado en esto, estoy muy a gusto en el club, nos han tratado de maravilla, nos sentimos muy consultanciados con los futbolistas. Mal hablaría de mi parte ponerme a hablar de cosas de otra institución que no tiene asidero. He escuchado los rumores de prensa, bueno, una cantidad de cosas, pero vuelvo a insistir, estamos muy felices en Santos y estamos disfrutando de este momento, más allá de las dificultades que uno encuentra en el trabajo, pero son normales, porque ya hace mucho tiempo que estamos en esto, si siempre ganaríamos, ganaríamos. No sería real el fútbol así, ¿no? El fútbol tiene algunos vaivenes que hay que tratar de superarlos con tranquilidad y bueno, estamos con todo por jugar, así que estamos, repito, muy enfocados con los futbolistas en nuestro desafío, que son los entrenamientos diarios y obviamente el primer partido con Pachuca. Claro, acercamientos contigo, con tu gente, profe, ¿no? Bueno, no lo sé con mi agente, porque hace tiempo que no hablo con él, si te lo digo, te mentiría, conmigo no ha existido ningún acercamiento, por más que sí, he escuchado muchos rumores de prensa, me han llamado muchos periodistas, pero directivo conmigo no se ha conectado ninguno. Gracias. ¿Llando? ¿Llando? Gracias, Carlos, otra vez, profe. Pasando en esta parte de esta semana, que es una semana crucial para muchos equipos, que es semana doble, ¿qué presupuesto tiene hoy en día Santos, en esta semana de 9 puntos, cuántos logran para acercarse al objetivo realmente que tiene en mente hoy Guillermo Albao? Nosotros no vamos a resignar nada, lo primero que tenemos en mente es ir a buscar los tres puntos con Pachuca, después intentaremos con América, después intentaremos con Toluca. Este es un equipo, una institución muy grande y el fútbol está hecho para ganar, no para sumar resultados de empate o perder. No está en nuestro presupuesto nunca equilibrar la balanza en un empate o tener una derrota digna, nosotros lo único que nos deja conforme y es lo que tratamos de mentalizar prácticamente siempre a nuestro futbolista, lo único que tiene que dejar conforme es ganar. El fútbol, la verdad la tiene quien gana, por más que para mí hay camino y hay métodos, y hay filosofía, y hay una cantidad de cosas, indudablemente, o sea, a mí me dejaría muy preocupado si por ejemplo me cuelgo de travesaño y empiezo a pegarle la pelota para arriba para, digo, de hecho no se lo voy a pregonar nunca a un futbolista porque para mí iba a ser trampa y no serían felices con eso, ¿no? Pero sí, nosotros vuelvo a insistir, lo que queremos es los tres puntos con Pachuca y después los tres con América y así el rival que enfrentemos, pero tenemos que enfocarnos en el primer rival, si nos ponemos a pensar lo que va a venir después de Pachuca, ese sería un error muy grande de nuestra parte. Vamos contigo, Humberto Vázquez. Buenas tardes. Humberto Vázquez, Humberto Arrión. Buenas tardes. Quiero informarte de las bajas de piquiña, del huevo, que me imagino que te dejan con pocas opciones al ataque, pero ¿cómo va la recuperación de Carlos Acevedo y Jonathan Díaz, entre otros? Bueno, lamentablemente Lozano se lesionó en el partido con Mazatlán cuando se le apretó el músculo casi al final del primer tiempo y bueno, después por precauciones se hizo un estudio y tenían una pequeña lesión, la estamos llevando con cuidado para que no no tomar ningún riesgo que son normales por la inactividad que él tenía, uno las trata de prevenir, pero después los partidos se dan intensos y ahí uno no puede tomar precaución o cuidarse, ¿no? Y lamentablemente sufrió esa lesión que lo alejó de toda esta fase que estamos entrenando. Lozano Díaz fue algo similar en el partido anterior a ese con Botterrey y está en una fase de recuperación. Lozano Díaz sufriré un golpe en el gemelo con un compañero que no son cosas prevenibles, ¿no? Porque cuando uno tiene un entrenamiento o alguna molestia o algún estudio que le realizamos permanentemente, el CPK, la fototérmica, o alguna interrogante que le ofrecimos siempre al futbolista ante los entrenamientos para tomar alguna precaución, bueno, sufrió un golpe y eso, un choque con un compañero que eso nos ha castigado bastante y escapa un poco a nuestras precauciones, ¿no? Que eso le derivó en tener un dolor muy fuerte en el solio que no le ha permitido entrenar y que seguramente le va a llevar algunos días más, ¿no? Una lástima porque él había mejorado su nivel, ahí lo pusimos e hizo un muy buen partido con Massatrán, pero lamentablemente le va a llevar unos días, ¿no? Y el caso de Carlitos viene muy bien, pero está entrenando aparte del grupo, todavía no puede tener, hacer entrenamientos o tirarse o entrenamientos más de contacto y todavía seguramente, lo que no quiero decir un tiempo prudencial, pero le va a llevar un par de semanas más, dos, tres semanas más todavía porque todavía, repito, él no ha empezado a entrenar, después se tiene que poner en forma, después retomar el arco que no es una cosa sencilla para los arqueros porque es el que pierde más tiempo y distancia, pero bueno, y estamos rogando para que los compañeros que están en las selecciones, que como dije, se suman unas horas antes, no les suceda nada y puedan sumarse en buenas condiciones, pero ese es un poco el aspecto sanitario de nuestro grupo, por más que, repito, confiamos muchísimo en los jugadores que lo puedan suplantar, sean canteranos, sean el club, sean jugadores de experiencia porque todos están buscando su oportunidad y han entrenado en buena forma, así que tenemos muchísima confianza en lo que les toque jugar que seguramente, como les digo a ellos, la camiseta está ahí, hay que agarrarla y prenderse a ella y con buenas actuaciones seguramente la voy a sostener. Una última, Jorge Domínguez. Profesor, muy buenas tardes, le saluda Jorge Domínguez para el ganado de los campeones Podium Deportes. Volviendo un poquito al tema de Santos, puntualmente, profesor, viene el último tercio del torneo, viene un cierre un poco complicado en el papel para el conjunto de Santos y Santos, como bien decíamos, tiene fútbol, platicábamos con Mateus en días pasados que tienen fútbol, han dejado ir puntos en partidos muy puntuales, específicamente, por ejemplo, se me viene a la mente con León, que hubo ahí un tema de arbitraje y usted estaba muy molesto en la conferencia de prensa, pero Santos tiene buen fútbol. En esta fecha, FIFA, en este parón, profe, ¿en qué se puede decir que Santos trabaja o va a trabajar puntualmente para mejorar algún detalle en específico? Bueno, nosotros tratamos de mantener esa intensidad y ese ritmo que proponemos que somos uno de los mejores de la liga, y eso marca una diferencia. Después, obviamente, mejorar nuestro volumen de juego, que siempre tenemos que tratar de buscar tener mayores posibilidades para generar más situaciones. Mejoramos mucho con Mazatlán, pero prácticamente, defensivamente, con Mazatlán mejoramos mucho, Mazatlán no nos llegó una sola vez. Eso habla bien de todo el andamiaje defensivo, pero la gran preocupación nuestra que está presente todos los días es la efectividad. Somos los equipos menos efectivos de la liga, o sea, nos cuesta concretar toda esa generación que a veces tenemos, que a veces mucha, a veces poca, por más que buscamos tener más, pero si generamos siete o ocho chances y convertimos una, seguramente vamos a tener dificultades de ganar el partido. Y nos pasó con Mazatlán, en el segundo tiempo tuvimos algunas situaciones muy claras que no las pudimos concretar. Entonces, la idea, vuelvo a insistir, uno está permanentemente trabajando todos los ítems que propone el equipo, pero hicimos más hincapié en el volumen de juego y sobre todo en la definición que está presente todos los entrenamientos para tratar de llevar al marcador y que nos dé una tranquilidad mayor después para definir el partido. En definitiva, los méritos no suben al marcador y lo que sube es el tanteador.